Esto es Judá Los éxitos de Grupo Judá comenzaron a aumentar día a día Fue su amor, razón de mi cantar y los especiales de corridos fueron aclamados en diferentes ciudades de México Los discos que pasaron de mano a mano lograron traspasar fronteras hasta llegar a países como Estados Unidos, Chile, Argentina, Colombia y Guatemala Pero, ¿cómo fue ese proceso para ellos? Y luego después conocimos al pastor Benjamín Mendoza y a su hijo Benjamín Ricardo Que también era verdad les agradecemos bastante porque nos apoyaron incondicionalmente bastante Ellos nos ayudaron y nos hicieron más que nada como que ver un poco más cómo era la distribución, cómo era la producción, cómo se manejaba todo Porque ellos conocían más de todo, de lo que es los negocios Entonces nos ofrecieron su apoyo y pues claro, aceptamos nosotros, queríamos trabajar por nuestra cuenta Y la mera verdad yo creo que nadie, yo pienso que nadie lo hace de la manera que ellos nos apoyaron Ellos pues prácticamente te puedo decir que nos financiaban toda la grabación Ellos pagaban vestuarios, pagaban estudios, pagaban todo Y lo único que ellos recuperaban era simplemente lo que invirtieron con la venta de la distribución Recuperaban su dinero y de ahí para adelante todo seguía siendo de judá Entonces es algo que prácticamente nadie lo hace por ti Y en lo personal yo pues muy agradecido por todo lo que nos han ayudado hasta ahorita todavía Y eso fue una de las formas por las cuales pues nosotros nos pudimos dedicar a hacer nuestras propias grabaciones Porque pues en realidad que tú digas que hay dinero, que hay mucha gente quizás piensa que nosotros somos ricos Que somos esto, o sea en realidad la vida dentro del camino de Dios es difícil Es difícil porque no es lo mismo un grupo secular que toca en un baile A un grupo cristiano que va y toca en una campaña o toca en una fiesta Nunca va a ser lo mismo porque todos sabemos que a veces lamentablemente a veces no se valora el trabajo El trabajo que se hace como grupo musical cristiano A veces si tú quieres pedir algo o quieres cobrar algo y dicen pues ya estás vendiendo la palabra de Dios O sea la gente nunca lo va a ver de la forma del que lo está viviendo O sea de tu lado nunca lo van a ver, ellos lo van a ver de su lado Entonces lamentablemente así es Entonces nosotros gracias a Dios por medio de Berín Producciones, Pastor Benjamín Pudimos pues abrir esa puerta y abrir ese paso para poder hacerlo de nosotros Si al fin seguimos adelante como grupo enfrentando miedos y todo Pero pues seguimos adelante y me acuerdo que hicimos las últimas dos producciones con León de Judá Que fue la de Nueva Criatura y Corridos 2 Esas dos producciones ya fueron las últimas que hicimos Y pues como todo Dios iba abriendo puertas y abriendo puertas y el grupo iba llegando a más lugares Gloria a Dios por ello Y llegó el tiempo en el que tuvimos que cerrar un ciclo con esta empresa Y decidimos empezar a trabajar solos Y gloria a Dios porque Dios abrió puertas y también puso los medios Y conocimos a un pastor Benjamín Mendoza Él y su hijo nos apoyaron en gran manera A manera de poder independizarnos como grupo, como ministerio Y de ahí empezamos también a hacer ya otras nuevas producciones Ya produciéndolas nosotros mismos Ya hicimos Corridos 3 Este indispensable Corridos 4 Hubo un especial de Juega en Vivo Seguimos trabajando, seguimos adelante Y junto con el trabajo pues también nuevos proyectos Teníamos tantas invitaciones Y uno de nuestros anhelos también O de nuestros sueños era poder viajar a los Estados Unidos En el cual también con nuestros hermanos Mendoza Pues se dio la manera de poder también hacer un trámite Y poder entrar a los Estados Unidos Y para nosotros una experiencia totalmente Pues totalmente diferente Porque siempre las llamadas, siempre las invitaciones Pero pues nunca poder atenderlas era algo Para nosotros a lo mejor un poquito Fantasioso poder llegar hasta allá Hasta Estados Unidos Pues no sabíamos ni qué Puras pláticas, puras pláticas Al fin y cuando se da el trámite Se da todo Y Dios pone los medios Y nos autorizan el permiso Ni nos la creíamos Y todavía será que lleguemos al puente Y si nos dejen pasar Y bueno pues La verdad, la verdad Nos gozamos mucho Cuando pudimos viajar Y que Dios nos permitió entrar Se siguieron abriendo puertas Dios nunca nos ha dejado Hasta este momento Y es una de las experiencias también Que recuerdo que Pues especiales para Para el ministerio O logros importantes para el ministerio Poder llegar a otros países Fíjate que cuando yo era niño La verdad, la verdad Nunca me imaginé que fuera A conocer muchos lugares Y no porque eso sea relevante Va a conocer muchos lugares Pero pues Son bendiciones que Que Dios te añade ¿No? Por cuando andas trabajando En ese tipo ¿No? De ministerio Lo que es la música Tú sabes que tienes que andar De aquí para allá Y pues conocimos prácticamente Todo México Nos invitaban de De Estados Unidos Nos invitaban de Centroamérica Pero pues no podíamos ir A veces porque tienes temor A veces porque no tienes Este documentación o algo Pero Pues En ese tiempo Empezaron a surgir Bastantes invitaciones De Estados Unidos Y pues no podíamos ir Y Que a Guatemala Y Y no Pues Teníamos cierto No sé De salir de nuestro país Va a salir de tu confort Uno de los anhelos Que teníamos como grupo musical Pues es un día poder Tocar en Estados Unidos Y pues Al poco tiempo Por un percance Y Por causas de fuerza mayor Mi esposa y yo Y mi hijo Tuvimos que Irnos a Estados Unidos Y Y ya estando allá Pues Dios Acomodó las cosas Dios abrió puertas Por medio de nuestros hermanos De Berín Y Y Y Y Y Y Y pues en En el 2014 Fue la primera El primer El primer año Que nosotros pudimos Ya como grupo musical Yo ya tenía varios años allá Pero mis hermanos Pero mis hermanos Ya como grupo musical Pudieron pasar por allá Y pues yo creo que Eh Una experiencia Pues prácticamente Para mí ya no era nueva Porque ya tenía tiempo allá Pero para ellos Algo Algo nuevo Y Es algo que no olvidamos El primer compromiso De hecho el primer compromiso Que teníamos allá Pues me acuerdo que el hermano Pues prácticamente Nos esperó hasta Hasta el último momento Hasta el último momento Dijo No yo voy a esperar Y Y una semana Una semana antes de que De que sea su evento Pues Nos dieron la Nos dieron la visa Y fuimos a Al consulado Y todos Todos se presentó de una manera Yo creo que Dios tiene Todo bajo control siempre Este Y allá En lo que es en En Estados Unidos Hicimos Muchas amistades Era ese Dios El grupo Judá Y yo personalmente También Este Eh Por nombrar así Alguna persona Mi compadre Carlos Murillo y su familia Que la verdad Los apreciamos mucho Mi compadre fue Una de las personas Que prácticamente Me abrió las puertas De su casa Sin condiciones Cuando Yo creo que mucha gente Recuerda lo del huracán Harvey Que En el 2017 Pues afectó mucha gente Y nosotros Mi esposa y yo Mi familia Fuimos Una de las personas Que fuimos afectadas También Y Y mi compadre Pues Sin condición Como mucha gente Que hemos conocido allá De tanta invitación Que ya nos hacían Para ir a los Estados Unidos Y a esos Nosotros no Pues no podemos ir ¿Cómo le hacemos? Vamos Empezamos a A A orar ¿Va? Para Porque ese ya era un anhelo De nosotros ya querer ir A A los Estados Unidos Administrar Y Y recuerdo que en el 2014 Dios nos permite Conocer a Nuestro hermano Benjamín Benjamín Mendoza Quien Quien fue Fue uno de los De los De los que nos Impulsó Para poder llegar A los Estados Unidos Pues Doy gracias a Dios Por todo lo que hemos vivido Hemos vivido Muchas cosas Se han Se han cumplido Se han cumplido Muchas cosas Mucha palabra Que nos han dado A A través de estos años Hemos Logrado Ir a Estados Unidos Que En el principio Yo creo que eso fue Para nosotros Como Una meta Lo hicimos Como un sueño Porque Tal vez siempre Lo estuvimos pensando Oíanos a gente Nosotros En aquel tiempo Oíanos A los tremendos Galileos Que En un disco Que decían Que habían conocido Florida Texas California Y nosotros decíamos Algún día Vamos a conocer Nosotros Esos estados Algún día Vamos a Conocer Estados Unidos Y nosotros Se nos hacía Como imposible Decir No Pues A lo mejor Nosotros A veces Estadicianos Cuando yo creo Va a venir Cristo Y nosotros Nunca fuimos A Estados Unidos Pero Si O sea Muchas cosas Muchas cosas Que 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 Dios nos ha Permitido Llegar a Estados Unidos Conocer Este país También Estar tocando Por muchos Estados De allá De la Unión Americana Y Pues estamos Bien contentos Que Dios Siempre ha sido Con nosotros Hasta el día De hoy Y Vamos a echarle Todas las ganas Todo lo que Dios nos permite Y nos dé fuerzas Siempre vamos a estar aquí Hasta el último latido Que nos dé nuestro corazón O hasta que Dios Decida ponernos en otro lugar Vamos a estar echándole ganas Y a lo largo Pues de estos años Que han pasado Pues Hemos ministrado En muchos lugares Lo que es en Estados Unidos Lo que es Este Centroamérica Todo México Y pues Gracias a Dios Que Él siempre Siempre ha sido En cualquier lugar Que nos presentamos Él siempre ha respaldado Este ministerio Este Mucha gente Pues ha criticado La forma de trabajar Quizás de nosotros Este Porque quizás A veces No es un show No es un Simplemente el presentarse Sino tratar de ministrar A la gente Y pues Quizás muchos lo han visto mal Porque te presentas En un concierto Y mucha gente dice Pues un concierto Es muy diferente A presentarte en una iglesia Tiene que ser algo Completo Para mí Mi punto de vista Para mí Donde quiera que te presentes Tú tienes que predicar El evangelio A través del talento Que Dios puso en tus manos Lo que sea que Dios ponga En tus manos Tienes que usarlo Para evangelizar Si no lo utiliza Simplemente Pues para mí Es perder el tiempo Y esto empezamos A hacerlo nosotros Te lo puedo comentar Porque una vez Cuando Dios abrió la puerta Para venir a Estados Unidos Para ir a Estados Unidos Una persona se acercó Hasta Monterrey Y nos dijo Que Que Dios tenía Nuestras visas Que Dios tenía Todo listo Pero que había algo Que teníamos que hacer nosotros Que nosotros ya sabíamos Que íbamos a hacer Entonces Cuando esta persona Nos dijo eso Yo entendí una cosa O sea Dios te va a abrir puertas ¿Para qué? Si Dios te va a abrir puertas Es porque vas a hacer algo Entonces ¿Qué vamos a ir a hacer A Estados Unidos? Yo pensé Dije No pues Tenemos que hacer A lo que fuimos llamados ¿A qué fuimos llamados? A ministrar A predicar la palabra Ahora no simplemente Se trata de Música No se trata de hacer música Se trata de alcanzar almas Entonces Ese siempre ha sido El proyecto O la proyección Que hemos tenido nosotros A través de las canciones Si escribo una canción O si Alfredo escribe una canción Siempre el proyecto Es tratar De alcanzar Si un alma se ha alcanzado A través de una canción Es más que suficiente Su similitud Con los grupos Que dominaban la escena musical En los inicios De Grupo Judá Llegaron a crear Mitos y murmuraciones Las supuestas demandas Hacia su ministerio Y a cada integrante Harían que todos sus sueños Llegaran a su fin Pero ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Mira tú sabes Este Que nosotros Somos del norte ¿No? Y pues la música norteña Pues nos gusta Y a veces No lo puedes evitar Estás influenciado Por la música norteña Porque Quieras o no quieras Escuchas el acordeón Escuchas el bajocesto Escuchas el saxofón Escuchas Todo eso Nosotros Bueno para mí Es muy complicado Este Yo creo que para Todos los músicos De que vives en un área En un área Donde se toca cierta música Y Tú eres cristiano Pero a veces Siempre surgen Las comparaciones Siempre surge Es que se parece a este Es que se parece a este otro ¿Me entiendes? Y es muy complicado Porque pues tú sabes Que un tono Un sol Es un sol Universal No es que es sol cristiano Y sol secular ¿Me entiendes? Entonces nosotros Hemos tenido un poco De problemas con eso Y Recuerdo que En un tiempo Se escuchó por ahí Que Que una demanda Que Grupo Jodá Que lo que han demandado Por Por su Similitud ¿No? En cierta música Con alguien más Pero fíjate Que Pues Yo no sé Si sea verdad O no A lo mejor Si fue cierto Pero a nosotros Nunca nos llegó Algo Que tú digas Este Los están solicitando Que se presenten Por una demanda O algo O sea A nosotros Nunca nos llegó Nada de eso Dios abrió puertas Para Estados Unidos Y bueno Pues tratando de aprovechar Esas puertas Se venía mucho Mucho trabajo Y dentro de ese trabajo Y el movimiento Que había Pues Tratando de hacer producción También Y Y Judá Se ha caracterizado También por sacar Sus propios temas Por sacar Algo propio Y Respecto a esto Como No sacamos producción Año con año Es porque Se hace una selección De temas Se hace una selección Pues bien meditada Esto no se hace Encarrerado Tampoco Se le tiene que meter Sus arreglos Se le tiene que meter Su Pues su idea Su estructura A cada A cada himno A cada canto Incluso checar bien Los mensajes De los cantos Y Esa línea O ese estilo De De trabajo De seleccionar Las cosas O hacer las cosas Ha sido de bendición Entonces No grabamos Año con año Pero si Cada vez que grabamos Tratamos de Estar trabajando Bien una producción Es por eso Que a lo mejor Una producción De otra Están algo Algo despegadas Tenemos A la fecha 23 años Ya Como grupo Judá Trabajando Y no tenemos Las 23 producciones Pero es porque Se trata de seleccionar Bien el material Que se va Que se va a grabar Que se va A proyectar Viajando de ciudad En ciudad Y llevando el evangelio Con amor y pasión El ministerio De grupo Judá Llegó hasta Centroamérica Y fue en el país De Guatemala Donde pasarían Una de las experiencias Más amargas De su vida Si me acuerdo Que en ese tiempo Empezó a caer Bastante trabajo Trabajo para el grupo Y nos pedían mucho De Estados Unidos Todo México Y Centroamérica Y nos pusimos a pensar Que en Centroamérica Nomás pedían El puro pasaporte Que si podían nos ir Dijimos No pues Pues se me hace Que si aceptamos La invitación Y esa fue Yo creo que De las primeras Salidas largas Que yo tuve Que venimos Fuimos al país De Guatemala Pero nos fuimos Por tierra Este Nos fuimos En una aven Y me acuerdo Que también Ahí nos acompañó Un amigo De la familia Es muy amigo Casi se puede decir Que como un hermano Porque Creció con nosotros Creció Y crecimos juntos Ahí Él vivió Desde muy pequeño Ahí En la casa Con nosotros Dios me consiguió Conocerlos Desde muy pequeño Por ahí Del año Del 99 2000 Empezamos A conocernos A través De parte De sus papás Y mis papás Pude convivir Y empezar A conocerlos Desde pequeño Y me empezó A llamar La atención La música Y así Empecé A trabajar Con ellos Desde Desde los 11 años Fue mi Una de las primeras salidas Que recuerdo Yo ahorita A la ciudad De Torreón Coahuila Ya Ya como Grupo Judá Teniendo la grabación De Razón de mi Cantar Yo recuerdo Lo tengo muy Muy presente En mi mente Esa Esa época Porque Era una de las primeras Grabaciones Como Judá Y Dios Nos permitió Ser de bendición En aquella ciudad De Torreón Coahuila Y yo empecé Como Vendiendo Los casetes En aquel entonces Y así Dios me permitió Radicar En su casa Y al haber terminado Yo Mi primaria Y así Dios me permitió Conocer Pues casi La mayoría De la república Mexicana Y empecé A A trabajar Con ellos Ya de lleno Empecé A trabajar Con ellos Ya de lleno De De tiempo Completo Como quien dice Alrededor de unos 10 15 años 15 años Más o menos Tuvo Bastante Resultados Los discos Que nos llamaron De Guatemala También Por cierto También una experiencia Tremenda En Guatemala Este Ya Ya éramos Ya estaba Mi hermano Joel Ya estábamos Tuvimos que viajar Fue en el 2001 Y pues en ese tiempo Que te invitan Pues Uno no sabe De distancias Uno no sabe De Pues tú pides Un más o menos De tus gastos Y Estás empezando A despegar No sabes Cómo Cómo cotizar Algo Nos fuimos En la camioneta Estuvo muy largo El viaje Porque si Fueron como Unas 36 horas Este Y hablando De lo De lo de Guatemala Recuerdo que Pues emocionados Porque íbamos También nosotros Vivimos nosotros Pues a un lugar nuevo A otro país Para nosotros Era un logro De lo que nosotros Hacimos Con la gloria de Dios Era un logro Pues bastante Bastante grande No poder entrar Que nuestra música Ya haya llegado A otros países Y nosotros Poder ir personalmente A gozarnos Con los hermanos Lamentablemente Pues nos hablaban De De los Estados Unidos Y pues No podíamos ir para allá Hermano Pues no podemos Hermanos Queremos que vengan para acá Y pues No podíamos No podíamos Salir Por Por el problema De las visas De trabajo Pues no teníamos Forma de viajar Para allá Pero nos hablaron De De Centroamérica De Guatemala Y Y pues Teníamos miedo La verdad Salir de Salir de México Porque pues Pues era Subirte a un avión Y pues viajar Hasta Un lugar Onde tú no sabes Ni cómo está Ni nada Pero Pero sentíamos La emoción De que Pues oye Pues vamos a Vamos a Vamos a darle Vamos a salir Fueras Y pues Con miedo Y todo Pues nos animamos No Pues sí Los muchachos Decir Este O hablar De algo Que no Has experimentado Pero Nosotros Yo te puedo decir Que la verdad Pues algo que No se lo deseas A nadie Una experiencia Que te queda Yo creo Yo creo Para toda la vida Yo creo Que lo único Que nos pudo ayudar A poder Desprendernos De esa forma De eso De eso De eso Que había En nuestra mente De ese miedo Ese temor De salir a la carretera De salir a la calle Solamente Dios La gente a veces Mira nada más Lo Cómo te podría decir Los viajes Este Que andas De lugar En lugar Y Que tocas Que ministras Pero a veces Detrás de todo eso Hay experiencias Malas Este Y Yo me acuerdo Que En el 2000 2001 Por ahí Se dio Una invitación A Guatemala Y Pues nos anhelamos A ir Aún sabiendo Que estaba Bien lejos Y Y Me acuerdo Que Que nos fuimos En la camioneta Una camionetita Que teníamos En ese tiempo Y pues Nada más Para empezar Eran como Unos 40 horas Yo creo Para llegar Es que ya Te imaginarás Cómo Llegamos Pero Este En el trayecto A Guatemala Pues si nos pasaron Unos detallitos Que Pues Son experiencias Que te Que te quedan Marcadas Para toda la vida O sea que nunca Se te olvida Nosotros llegamos A Chiapas En la noche Y Nuestros hermanos Este Elmer Velásquez Y Jaime Raxton Nos Nos encontramos Ahí en Chiapas Para Para vernos A ver cómo Vamos a cruzar La frontera Recuerdo La noche Con los hermanos Y él fue el primero A entrar Al país De Guatemala Primero que nosotros Ya el otro día Este Dijimos No pues La frontera Estaba cerrada La frontera Estaba cerrada Casi en la noche Ya no pudimos pasar Pero ellos Si Si podían pasar Recuerdo También Que Como ya empezaron A salir A toda la República Mexicana Empezaron también Las invitaciones De Estados Unidos De la parte También de Centroamérica Y uno De los países Que Nos hicieron La invitación Fue El país De Guatemala Y Pues recuerdo También de que Pues ahí No se ocupaba Visa Es puro pasaporte Pero Yo era un menor De edad En ese tiempo Pero pues Como yo andaba Al 100% Con ellos Ahí Ellos le pidieron Permiso Hasta a mis papás Y que Vamos a ir allá A la A otro país Pero Pues él Él no tiene papeles O sea Necesitaba el pasaporte Para yo pasar Y pues ya Confirmaron con los hermanos Que nos hicieron La invitación De allá de Guatemala Que si podía Pasar Una persona Así Y pues ellos Confirmaron que sí Dieron Sí No me Tráiganse Nosotros Aquí A ver Aquí vemos Cómo lo pasamos Y pues Al fin y al cabo Nos animamos Y nos fuimos Y pues sí Fue Fue una Una experiencia Muy grande Porque Pues Fue un largo camino Nos fuimos por tierra Viajamos Alrededor de tres días Tres noches Por Por tierra Y por recuerdo También de que Llegamos ya anoche A la frontera De Chiapas Con Guatemala Y pues yo fui Uno de los primeros Que brinqué Para el país De Guatemala Porque Ya llegamos ya anoche Y yo Ya los hermanos Que nos recibieron Allá Ellos me pasaron Ellos me pasaron Donde Pues se puede decir Ilegal Porque pues yo no llevaba papeles Yo tenía Trece años En esa En ese tiempo Pues era una experiencia nueva Para nosotros Poder salir de México Y decidimos No pues vamos Vamos Este Y Todo bien En el camino Cansado Como todo Porque mis hermanos Prácticamente eran los únicos Que manejaban Raúl Este Y Alfredo Los que más le entraban Ahí en la manejada Y pues los demás Pues ahí Unos dormidos Y a veces despiertos Y Fue una trayectoria Que pues En el camino Pues Yo creo que no se descansó Casi nada Seguido No sé que tantas horas Sería para llegar hasta allá Pero cruzando Pues la única experiencia nueva Para nosotros Era cruzar el puente Porque de aquel lado Se nos hacía diferente Pero no Se nos hacía que estaba diferente Al cruzar Pero No había nada Nada este Que nos sorprendiera Todavía Pues todo está bien Venimos a un lugar nuevo Vamos a echarle ganas Y Cruzando Ya de por allá Venía Pues los hermanos Que nos habían ido A levantar Cuando estábamos En Chiapas Para cruzar Unos Unos de los muchachos Se habían ido Con Con otros hermanos Y nosotros Con nosotros En la venda Nosotros Uno de los hermanos Se había venido Con nosotros Ahí vamos Y De repente Pues Los que venían Detrás de nosotros Los muchachos Pues se quedaron En un retén Que había ahí Un retén normal Nos dijeron Pásale Pues pasamos Mi hermano Creo que mi hermano Raúl es el que venía manejando Y nos dijeron Pásale Y Y a los demás muchachos Que venían atrás Con el otro hermano Pues los detuvieron A ellos Nos dijimos No pues ahorita Ahorita nos alcanza Pues ahí vamos Recuerdo que La ida a Guatemala Este No sabemos Cómo Cómo hacerle Este Por 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 la distancia Porque estaba Retirado Pero al fin Nos Orando Y todo Nos 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 animamos Nos fuimos en la camioneta En la van Que teníamos Y Pues si era Lejecitos Y Algo cansado Y todo Pero Lo que íbamos a ir Era A glorificar El nombre Del Señor De Dios Y entonces Ya llegamos a la frontera Nos esperaron Los hermanos Ahí Nos Contactamos Y ya Este Pasamos Lo que recuerdo Que cuando íbamos En la carretera Joel Y Otro Otro Compañero Roberto Él se fue Con En el carro Del otro De los otros hermanos Nosotros Nos fuimos En la camioneta Uno de ellos Se fue con nosotros Y Íbamos Sobre la carretera Y Los pararon Los policías Los pararon A ellos Y nosotros Nos paramos Más adelantito Para esperarlo Y Recuerdo Que ya Cuando salieron Ellos Cuando ya Pasaron Ellos Y Nos rebasaron Y nosotros Le dimos Atrás de ellos Pero Ellos Iban Más rápido Pasaron Una Curvita Y ya No Los vimos Viajamos En la camioneta A México Nos fuimos Y Llegamos A Chiapas Por allá Y Todo iba bien Ya cuando cruzamos Guatemala Teníamos Algunas dos horas Íbamos rumbo A Chimaltenango Guatemala Con los hermanos Velázquez Ellos Fueron Los que Nos invitaron Recuerdo Que hubo Un hermano Con nosotros Que llegaron A la frontera Para acompañarnos De la frontera A Chimaltenango Guatemala Y un hermano Que se fue Con nosotros Y un hermano Que se llamaba Elmer Velázquez Y Jaime Raxton Ellos Ellos Fueron Para recibirnos Y para llevarnos A la gira De actividades Que ya teníamos Prevista Pero en el viaje De la frontera A Chimaltenango Algunas dos Tres horas De viaje Y Pues hubo Un detalle Ahí Porque estuvo Un retén Ahí Separaron ellos Nos esperaron Pasamos nosotros Y luego nosotros Avanzamos Pero apenas Avanzamos Algunos Algunos metros Algunos kilómetros Sería Cuando se nos empareja Una camioneta A un lado Y Supuestamente Gritan policías Y Y le pregunto Yo al hermano Que que hago Al que venía Y venía Jaime Raxton A un lado mío Que hago Dice No los conozco Los conozco No son policías Este Y Dale Me dice Dale Entonces yo le Aplano más Para darle Yo iba manejando Y Y cuando le doy Yo más recio Entonces ellos Como quieran Nos alcanzan Nuevamente Y se paran Enfrente De nosotros Ya cuando se paran Enfrente De nosotros Entonces ya Ya disparan Hacia arriba Y ya nos Atemorizamos Un poquito más Ya me Me frené Yo un poco más Al grado de que Ellos frenaban Su camioneta Y yo frenaba Para no Chocarlos Ya llevábamos Como unas Dos o tres horas Que habían cruzado La frontera Y pasamos Por un retén Y este Pues adelantito De ese retén Este Se emparejaron Con otros Unas personas En otra camioneta Y pues nos decían Que eran policías Pero pues nosotros Sabíamos Bueno se miraba Que no eran policías Entonces Empezaron a disparar Al aire Y Y pues nos decían Que nos paráramos Pero Un hermano De Que iba con nosotros Él era de Guatemala Él iba con nosotros Nos dijo Este No 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 se paren No son policías Entonces Pues Mi hermano Raúl Era el que iba manejando En ese En ese rato Y Pues le pisó Pero pues aquellos Empezaron a disparar Me entiendes Al aire Yo pienso que al aire Y pues todos nos tiramos Ahí al 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 piso De la camioneta Al día siguiente Pasamos nosotros Y Y Nos fuimos en caravana Recuerdo que llegamos a A comer Ahí a un restaurante Y Seguimos el camino Pero Pero antes de seguir Recuerdo que Mi hermano Elmer Velázquez Dijo Apenas que se vaya Jaime con ustedes Y que se vengan Unos dos para acá Con el carro Y en el carro De ahí De ahí Estreían Un carrito Me acuerdo Y Y nosotros Nos pasamos Yo y Robert Nos pasamos Yo y Robert Para el carro Con este Elmer Y mi hermano Jaime Se fue en la van Con mis hermanos Y seguimos Seguimos Nosotros Ibanos con elmer Ibanos a ir Platicando Y ahí Ibanos bien contentos Bien contentos Porque era una experiencia Nueva para nosotros Era algo que nunca Habíamos vivido Era la primera La primera vez Que visitamos Otro país Y entonces Este Se dio Ya que Que pasamos Un retén Y luego Nos orillamos Estábamos siempre A pendientes De nuestros hermanos Que venían atrás En la ven Y ya vimos Que pasaron Y eso El retén También En eso Nos vamos Este Elmer Manejaba un poquito Recio Si recuerdo Que iba Más o menos Iba reciecito Y de repente Llegó un punto En que no los vio Y empezó a espejear Espejear Y dijo No los veo Y pues nosotros Íbamos normal Íbamos viendo el paisaje Íbamos conociendo Otro país Y vimos De repente Que él empezó A preocuparse Y dijo No los veo No los veo Entonces Ya cuando vimos Que se paró En un puente Dijo Esta es la salida Es la salida Para Chimaltenango O para ir para allá Vamos a esperarlos Dijo Aquí tienen que dar vuelta Y lo esperamos Un ratito Y Y no No llegaban Y él decidió Agarrar Un retorno Y Para atrás Y viendo Todo de regreso Viendo si no Venía la camioneta De regreso Y no No Llegamos hasta Casi hasta Donde estaba El retén de nuevo Y nos regresamos No los vimos Por ningún lado Y Ya noté yo A él Más preocupado Y dijo Sabes que Nos vamos a ir Vámonos Vamos a llegar A lo mejor Ya pasaron Ya se salieron Y entonces Hasta ahí Todavía no sabíamos Mucho No sabíamos Casi nada Digo Nomás notábamos Como que ya No los habíamos hallado Nunca nos había pasado A nosotros Nunca nada Y luego De repente Pues tú no te esperas Nada Llega una camioneta Por un lado Y Pues la La camioneta En que íbamos Nosotros la ven Pues tenía Ventanas grandes Y pues puedes Ver por fuera Fácilmente Esa Esa camioneta Que se acercó Pues Empezaron a Gritar No pues Deténganse Deténganse Y Y en ese momento Pues No sabes Que Pues Primero miras Y volteamos Y pues Estaban los Como hicimos aquí Los pelados Ahí con Bien armados Y dicen No pues Lo van a saltar Pero el hermano Le dice El hermano Que iba acompañando De copiloto Ahí Le dice a mi hermano No pues Sabes que No no te pares Dale No te pares Písale Y cuando Mi hermano le acelera Entonces empiezan A ver Los plomazos No ahí si Fue cuando Ya empezamos Pues prácticamente Todos a tirarnos Allí donde podíamos Agacharnos Agachados Y Tratar de escondernos Un poco Pero Y mi hermano Y yo pues Todos ladeados Manejando Y en ese ratito Pues ya prácticamente Llega La camioneta Se pone enfrente De nosotros Y mi hermano Se tiene que frenar A fuerza Se para Y Es cuando Pues En un Una cuestión De segundos De Segundos Prácticamente Y ya tienes A todos Arriba Nomás se queda Uno que es el que va Manejando la camioneta De ellos Pero se suben ellos Y a todos Nos echan para atrás Y se pone uno De copiloto Y otro Y otro acá De De manejando Y pues Nomás de ver Pues las armas Te espantas Y nomás de ver Si ahorita ves un arma Nomás de verla Pues te da miedo O sea no se va a salir Un tiro o algo Pero pues La mera verdad Quedas Quedas como que Pues que está pasando No sabes Ni que rollo No sabes que hacer Y en ese momento Pues No pues no No miren Empiezan a decir No miren No miren nadie Y Pues Te agachas Empiezan a quitar Lo que traigas Relojes Carteras Ahí en lo que va En el camino Y Yo nomás escuchaba Que decía No miren No puedo respirar Yo pensaba Que hasta le habían dado Un plomazo A alguien O no sé Algo Algo ya ha pasado Y luego Yo me recuerdo Que me agaché Que me agaché Y sentía Que me tenían La pistola Aquí en la espalda La sentía Y Y en ese momento Pues Hablando yo personalmente De Yo creo que todos Íbamos Orando Intercediendo Que Dios nos ayudara Y ahí arrancamos Arrancamos Y Y el hermano Donde Que Iban nosotros Adelante Donde nos fue Él y yo Íbamos demasiado recio Y ya Perdimos A la van La dejamos atrás Como quien dice Y Y en ese Intro De que Iba demasiado recio El hermano Pues se adelantó Como una Una media hora Más o menos Aproximadamente Veinte minutos O sea Fue algo muy rápido Que Que Los empezamos a perder Y ya el hermano Se dio cuenta Y ya empezó A bajar la velocidad La velocidad Y ya Pues ya no supimos Nada Cuenta que Buscamos un retorno Se retornó el hermano Y ya no los encontramos O sea Ya no los encontramos Y Y pues ahí Nos empezamos a preocupar Y ya nos empezamos A Pues a A pensar lo peor O sea Que Que pasó Y que pasó Y pues el hermano No nos quería decir nada Si a los hermanos De allá No nos quería decir nada Pues éramos Unos jóvenes Unos adolescentes En ese tiempo Y Seguimos nosotros el camino A llegar a A la casa De los hermanos A donde iban Cuando ya Casi me paro por completo Brincan Brincan tres de ellos Que iban en la caja Toman La camioneta De nosotros Y a nosotros Nos amagan ahí Que Que no los viéramos Que Nos llevan Nos llevan por unos Minutos Yo creo 15 20 minutos Dando vueltas No sabíamos Donde Donde estaban No querían que viéramos nada Nos llevan por unos minutos Y Y Y en esos minutos Fueron tan largos Porque pues Era pura amenaza de Era pura amenaza de muerte De De diez palabras Eran dos buenas Entonces El detalle es que Nos llevaron por un tiempo Y todo ese tiempo Iban diciendo que Quien traía el dinero Que Que habláramos Que Si no iban a empezar De uno por uno Nos sentíamos En primer lugar Lejos de nuestra casa Como que Hasta cierto punto Como que hasta abandonados En ese En ese momento Ya entraron por algunas brechas Por ahí Ya iban amenazándonos De muerte Y que Habláramos todos O que dijéramos Quien Quien traía el dinero Y la camioneta Con la velocidad Que llevaban Queda Atrancada por ahí En unas piedras Entonces Cuando ya Queda Y lo único que piensas Yo me acuerdo Que yo pensaba Por mi mente Solo pasaba Bueno señor Perdónanos Y sálvanos Porque Pues es lo que Es lo que siempre Vivía uno Y yo me acuerdo Y yo me acuerdo Que yo venía A un lado Así La ventana Vi Y volteé Y la camioneta Y con personas Armadas Atrás Y gritando Policía Deténganse Y el hermano Diciendo No No los conozco No son policías No te pares Dale Písale más Y mi hermano Le pisó Y empezaron A tirar Balazos Y se pararon Nos rebasaron Y se pusieron Enfrente de nosotros Entonces Si Ya no hubo Otra más Que detenernos Y Me acuerdo Que se subieron Aventaron A mi hermano Raúl Para atrás A mi hermano Que venía De copiloto Lo echaron Para atrás También Y se subieron Y agarraron A ellos La camioneta Y ya todos Nos echaron Para el suelo No vayan No vayan A vernos No vayan A vernos Con las pistolas En la mano Y recuerdo Que si Decía Yo oía Que decían Que no podía Respirar Y de repente Se oyó Como que le pegaron A alguien En ese momento Yo ahí No estaba Pues Señor Ayúdame Ayúdanos Sáquenos Haz lo que tengas Que hacer Tú Tú Tienes el control De todas las cosas Y luego Pues vas escuchando Todo lo que van hablando Vas escuchando No Que quien tiene el dinero Que Que ahorita Que matemos a uno Va a decir el otro Donde esta el dinero Y Y esa Esa clase de comentarios Pues Pues te dan Que O sea Te hacen Que te ¿Cuál será la palabra? Esa clase de comentarios Pues te hacen Que te Que te sientas Impotente ¿Qué hago? Y luego Me recuerdo Que dijeron No pues La camioneta Se oía Que iba A todo lo que da Si ya el motor Que iba A todo lo que da Como tú Como tú Tú te lo puedes imaginar Y luego Yo recuerdo Que dijeron Vamos a llevarlos A la bodega Yo no sé Si estaban hablando De la mera verdad De verdad Pero lo que sí Te puedo decir Es que dijeron Allá en la bodega Los bajamos Matamos de uno en uno Y pues ya Ahorita los demás Tienen que decir ¿Dónde está el dinero? El hermano Les decía Llévenme Llévenme al banco Yo les doy algo Nosotros traíamos Algo de dinero Nos acompañaba Un brother De ahí De Matehuala Moisés Molina También pues Traía dinero También para gastar Y todo Todo nos lo quitaron Y luego Cuando sí Ya tiro Cuando sí Tiro ya nos Después que nos Llegamos a un lugar De la camioneta Se Ya se andaba Volteando la camioneta Porque entraron Y Pues Sobre unas piedras Y Y lo dijeron Bájenos aquí Aquí los vamos a matar A todos Pero hablando ellos No te estaban diciendo A ti Estaban hablando ellos Bájalos aquí Y aquí los vamos a matar Entonces nos bajaron A todos Y ahí sí Como que ya De plano nos quebramos Porque pues Dijimos pues ya Ya hasta aquí Se subieron a la camioneta Nos iban golpeando Y nos iban quitando Las cosas Este Y yo me acuerdo De eso Porque sí Me acuerdo que Este Yo iba a tirar En el piso De la camioneta Y una persona Me puso La rodilla En la espalda Me estaba apachurrando El estómago Y entonces Pues yo le decía No puedo respirar No puedo respirar Y levanté Levanté mi cara Y cuando levanté La cara Me puso un cachazo En la cara Y pues ya Me tuve otra vez Que Que agachar otra vez Pero sí Esa experiencia Estuvo bien 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 tremenda Y pues de ahí Nos llevaron Anduvieron dando vueltas En En Pues por muchas partes Y nos metieron En En lugares Así como un bosque Una selva No sé qué era Ahí este Nos bajaron Nos amarraron Bueno a mí A mí no me amarraron Nomás hicieron Como que me amarraron Pero no me amarraron Nos bajaron De la camioneta Golpeándonos Pegándonos Y diciéndonos Que nos iban a matar Este Y nos decían Ahorita que empiezamos A matar De uno por uno Nos van a decir Quién es el que Tiene dinero No pues decíamos No pues nosotros Nomás traemos Por nomás Lo suficiente Para el viaje ¿Me entiendes? Y este No no que ahorita Vamos a empezar A matar a uno Bueno Este A grandes rasgos Eh Nos bajaron De la camioneta Este Casi la mayoría Nos amarraron Y yo si me acuerdo Mucho de De eso Porque yo casi estaba Donde nos tenían Así todos En hilera tirados Yo estaba casi En la menoría Entonces cuando Cuando empezaban Este También me pusieron La metralladora En la nuca Sentían la metralladora En la nuca Y el otro decía Decía Eh ya mátalos Y vámonos Ya mátalos Y vámonos Entonces No sé Tú te imaginas La sensación La sensación Que siente uno En una situación De esas O sea Una situación Bien 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 Difícil Y como Decían mis hermanos Este Pues ahí Pues ahí se acuerda Uno Como dicen Por ahí A veces Como que Corre una película De todo De todo Lo que hiciste Así Te acuerdas De tu familia De tus padres De tus hermanos De muchas cosas Pero fíjate Que Hasta en eso En esas situaciones Bien 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 Difíciles Tú puedes ver La mano de Dios Y no No Como no podía ver No supe Ni qué Yo nomás Y estábamos Yo imagino Bueno Yo venía Pensando Señor Ayúdanos Te ayúdanos Te ayúdanos Pensando En mi familia Yo era el casado Tenía un hijo Debe venir a la mente Y solamente Señor Ayúdanos Los quiero Volver a ver Y era lo que Pensábamos Nada más Señor Perdónanos Y ayúdanos A pasar esto Y van a ir Bien Reyes En la camioneta Me acuerdo Que Como que Se metieron A un monte Y se Se sintió La camioneta Que brincó Brincó La camioneta Y ya no Y ya no La pudieron Y ya no la pudieron Mover Ahí nos quedamos Atorados Y Recuerdo Que decían Ahorita Ahorita van a hablar Ahorita matando Uno Van a decir Donde tienen El dinero Donde Donde esconden Todo Y en Y en Esto Llegó La otra Camioneta Que Les Que Les Gritaba Ya Déjenlo Ya Mátalos Ya Vámonos Y aquí Ya no Vas a poder Sacar La camioneta Y Nos Amarraron Nos Bajaron De la camioneta Nos bajaron Nosotros Ya nomás Esperando A que A sentir Los balazos De la espalda El hermano Raxton Les decía Yo te Doy algo Lleve a mí Que ellos Vienen de México Y Ellos no entendían Razones Y nos bajaron Y nos amagaron Y nos pusieron Todos En En fila En el En el piso En la tierra En el pasto Que estaba ahí Recuerdo que Nos empezaron A amarrar Y Llegó una camioneta Que le dijo Ya Ya Mátalos Y Vámonos Entonces Si yo Yo sentía Que mis compañeros Estaban igual Tirados Como yo En el piso Amarrados Con las manos Por detrás Así boca abajo Total Que Este Este individuo Que estaba ya Con la metralleta Lista Atrás de nosotros Nos dijo No los voy a matar No los voy a matar Este Pero no se levanten Porque si se levanten Me voy a regresar Así nos dejó tirados Y Y Oímos que se fue La camioneta Que había venido por él No En ese momento Nos quedamos Un momento Quietos Un momento Y yo se levanta Y yo se levanta Al tiempito Se levanta Alfredo Y dice Yo estoy aquí Pero a mí no me amarraron Y nosotros Le decíamos Aún así No te levantes Te levantes No te van a estar Viendo o algo No pues Pues al fin Se levanta Y dice No pues ya se fueron No hay nadie Ahí Ahí Empezamos Poco a poco A Poquito a poquito Ya A despejarnos De 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 la situación Pero ahí En ese momento Me recuerdo que Se sentía uno Como derrotado Se sentía uno como ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde am?